Hola, mi nombre es Noelia Barral Grigera y te propongo un recorrido por el laberinto de lo real. Desde historias de la vida a la gran historia. Debates y polémicas, argumentos para estar mejor, revelaciones de lo inexplicable. Todo esto cabe en No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Gracias por todo el aspecto y el amor que me brindaron. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por haber estado acá. Ha sido una historia hermosísima. Muchas gracias. El 13 de octubre de 2022, después de muchos amagues, Marcelo Gallardo se despedía finalmente de River Plate, el club que lo había visto florecer como jugador y al que luego le había dado como técnico más copas de lo que cualquiera hubiera podido soñar. Buena parte de ese recorrido había sido detallado por el periodista Diego Borinsky en dos libros, Gallardo Monumental, de 2015, y Gallardo Recargado, de 2019, donde contaba la inolvidable final frente a Boca Juniors en Madrid. Lo que terminó siendo una trilogía se completa con Gallardo Eterno, el flamante libro que recopila lo ocurrido desde entonces en la carrera y la vida del muñeco. A lo largo de más de 500 páginas, Borinsky se ocupa del final de una historia hermosísima. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Noe? ¿Cómo estás? Un placer conversar hoy con vos. Bueno, muchas gracias. Para situarnos en esa época, contanos qué pasó en River en los años que cubre este libro entre 2019 y 2022. Sí, en realidad, pequeña introducción, yo cuando le propuse a Gallardo hacer el primer libro, que fue a los tres meses de asumir, cuando no había ganado nada, y le dije, Marcelo, hay que hacer un libro, esto va a quedar en la historia, y lo quiero hacer yo, me miró sorprendido, me dijo que sí, y después que no sabía, bueno, finalmente salió, lo presentamos a fines del 2015, después de ganar la primera Libertadores y antes de viajar al Mundial de Clubes. Él después se quedó, o sea, iba a ser un único libro, se quedó, siguió ganando, en un momento dijo que se iba a ir a fin de año, entonces le dije, Marcelo, faltará, porque el primer libro contaba toda su carrera como jugador, su primer año como técnico nacional, los dos años sabáticos y un año y medio en River. Y le digo, si te vas a fin de año van a quedar estos dos años sin contar, hagamos una segunda parte, un nuevo libro, no actualizar el anterior, hagamos uno nuevo contando estos dos años, porque ya había empezado a ganar otras cosas. Y me dijo, no, dos años es poco tiempo, que sí, que no, bueno, al final como que me aceptó, pero a fin de ese 2017 River fue eliminado por Lanús mal, y él después dice que se va a quedar cuatro años más, entonces quedó medio en el freezer. Cuando pasó todo lo que pasó en el 2018, que River le gana la Supercopa a Boca en marzo, primera final que River le gana a Boca en la historia, y cuando termina ocurriendo lo de Madrid, que le gana la final más increíble de la historia, ahí dije, bueno, a fin de año la cortamos, le dije a él, me dijo que sí, y el libro salió en mayo del 2019, pero él siguió en River, entonces yo sabía que ya era una saga, ya era una cosa continua, entonces, digo, cuando se vaya o cuando gane otra copa o lo que sea, va a tener que haber un tercero. Y bueno, finalmente él anuncia que se va a final 2022, entonces abarca los últimos cuatro años, 2019, 20, 21, 22. No hay ninguna libertadores en estos cuatro años, como si hubo en el primer libro una y en el segundo libro otra, pero hay cinco títulos más, hay una liga que no había podido ganar, hay un campeonato que se le escapa con Boca, hay una pandemia donde tuvo que gestionar, hay un año malísimo final, una despedida, la verdad que, bueno, tenía que cerrar. Él dijo una historia hermosísima y, bueno, yo siempre tuve claro que iba a tener que contar el final, porque si no era, yo le decía, va a quedar en la biblioteca, va a quedar un hueco y va tu hijo más chiquito, que cumple cinco años de poco, hace poco, cuando se agrande le decía, y papá, ¿y los últimos cuatro años qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Porque no ganaste una libertadora y no hay libro? ¿No? No. ¿Cómo haces para sorprender al hincha? Porque, bueno, hoy hay disponible de todo. Bueno, por un lado la posibilidad que me dio Marcelo de tener acceso a él, de tener una comunicación fluida casi todas las semanas con sus colaboradores. En el primer libro yo conté toda la historia de él como jugador y su primer año y medio, y él me habilitó a los colaboradores. De hecho, la mayoría de los integrantes del cuerpo técnico casi no han dado notas en estos ocho años y medio. Por ejemplo, yo entrevisté a Sandra Rossi, que recién ahora hace poco salió una nota que es médica especialista en neurociencia, porque a él no le gusta que hablen los colaboradores. Cualquier palabrita, ¿viste? De más, claro. De más, claro. Para Lío. ¿Son muchos? Y bueno, él empezó con la mesa chica, son seis o siete, pero después son como veinte, entre tres kinesiólogos, dos médicos, el videoanalista, el ayudante videoanalista, los dos ayudantes de campo, el psicólogo, la especialista en neurociencia. Bueno, yo conté las historias de ellos y cómo trabajaban ellos con Gallardo. En el segundo ya fue más un relato de los tres años de lo que fue pasando y lo pude hablar con él y con los más cercanos para que me reflejaran. Y en este último, el impulso fueron los mensajes que me empezaron a llegar, sobre todo después del segundo libro, por Twitter, por mensaje privado, de las historias de la gente, ¿no? Que es increíble cómo una persona puede influir tanto en la vida de otras. Porque vos decís, los que no son tan futboleros dicen a once tipos, veintidós tipos corriendo atrás de una pelota, no entienden cómo te cambia el humor de la semana, toda la semana el resultado de un partido. Y en este caso, lo que significó Gallardo para tanta gente. Desde tipos que me dijeron, bueno, leí en el segundo libro algo de Marcelo, tal y tal cosa que forjó su destino. Entonces fui y le dije a mi gerente que no había leído aquella cosa que había presentado y ahora vivimos en España. Y si no hubiera leído el libro y visto lo que dijo Marcelo, quizás no lo hubiera interpelado mi jefe. Otro que tenía ataques de pánico y con una frase que leyó de Gallardo se le fueron. Otro que te recuerda el abuelo. Bueno, entonces en este libro puse 80 de los 300 mensajes que recibí como una manera también de reflejar lo que influyó Gallardo en tanta gente con historias concretas y reales con nombre, ¿no? Y también es un poco lo que pasa con un libro después de publicado, porque si no hubieras publicado los dos anteriores no te hubieran llegado esos mensajes. A mí me encanta porque, bueno, primero te hace bien porque primero te dice qué buen libro, gracias Diego por permitirnos conocer a Marcelo a otro lado. Y después te cuentan una historia, que yo en el segundo libro había hecho un capítulo con una historia de una mendocina que le decían la muñe y todo, pero acá como que fue tan variado que yo dije pongo esto. Y por supuesto conté los cuatro años con las cosas que fui intercambiando con Marcelo, con algún colaborador, algún momento muy especial que viví. Me acuerdo en 2019 él volvió a su escuela primaria, que no había vuelto desde que se había ido en Merlo, Parque San Martín, hacía 30 años. Se inauguraba una biblioteca futbolera con su nombre, le había hecho un pequeño aporte. Y bueno, yo estuve ahí, charlé con él y nunca lo vi tan emocionado y en un momento se quebró y no podía seguir hablando y se pegaba con el micrófono en la cabeza, con todos los chicos ahí abajo cantándole la canción de Peter Pan. Fue un momento increíble. Y bueno, a mí me gusta ir y volver en el tiempo al pasado. Entonces después hay una historia de un intercambio que hizo con un compañerito cuando viajó a Uruguay y yo hablé con ese chico cuando tenía 12 años. Entonces me contó cómo era ese Gallardo de los 12 años. Y bueno, me gusta cada tanto volver al pasado porque en realidad también ciertas cosas de cómo era Gallardo a los 12 años explican al Gallardo de hoy. Él había sido invitado en una cosa llamada Cruzarrio Platense, a hacer un intercambio, iban a jugar al Babi a Uruguay, después él recibía en la casa al chico de Uruguay. Y al tercer día que estaba durmiendo ahí un día de la noche en Montevideo, le dijo, yo no te voy a poder recibir en mi casa porque no tenemos lugar. Tenía dos hermanas mujeres. O sea, fíjate la sinceridad. Y eso después lo transmite con los jugadores. Por eso los jugadores... Y el dolor de admitir eso también, ¿no? Sí, después lo recibió en la casa porque las hermanas se fueron. Pero yo lo que me llamó la atención, con lo que me contaba este muchacho uruguayo que trabaja en comunicación hoy, era que la sinceridad de él, que muchas veces cuando me preguntan cuál es la clave de Gallardo, y una es la frontalidad y la sinceridad. O sea, le dicen a los jugadores, mira, esto, lo otro, no te voy a tener en cuenta, o sí, o te falta esto. Y eso a los jugadores lo respetan mucho. Entonces, muchas veces con la anécdota del pasado se explica mucho algunas cosas del presente. ¿Y hay algo que hayas descubierto haciendo los libros de él que en su imagen pública está absolutamente, no sé, oculto, corrido, borrado? Que vos entrás a esa intimidad y decís, ah, mira esto, qué sorprendente. Desde el comienzo a mí me sorprendió la naturalidad con que vive la idolatría que tiene, ¿no? Muchos periodistas dicen, no, es un soberbio, contesta mal. A veces, por ahí medio, viste, le preguntaba a uno a un periodista y por ahí medio se corría, che, te estoy contestando a vos, mírame. Viste, entonces parecía, viste, como... Y en realidad, por más que a veces se le cruzan los cables, es medio calentón. Como a todos. Pero es como que tiene... Pero es súper, con los pies sobre la tierra, a mí me lo demostró con mil gestos. Conoció, por ejemplo, a mi mujer y a mis hijas un día que hicimos una producción para la etapa de gráficos con la Copa Libertadores, la primera que ganó. Y después las vio en las dos presentaciones de los primeros libros. Y siempre me manda saludos para la familia, siempre está atento y contesta. Vos, imaginate el celular, cómo le debe explotar. Está allá. Y bueno, muchos gestos ha tenido ese tipo que me demuestran que es una persona normal, a pesar de que parece lo contrario, o que muchos lo tildan de soberbio. Y yo te digo, es calentón, sí. Pero nada que ver, que no es soberbio para nada. Es un tipo que se pone a tu altura y que lo ha demostrado con un montón de gestos, incluso con la gente, en los mensajes que recibo, que recibí y puse en el libro, gente que te dice, me puse a hablar y parecía que lo conocía de toda la vida. Y como de igual a igual, viste, no desde arriba. El sentido de pertenencia que generó en los jugadores es otro triunfazo que no se mide en copas ni reluce en las vitrinas. Los jugadores que se fueron se mantuvieron en contacto con el cuerpo técnico y con sus ex compañeros. Y cada vez que anduvieron por el país, así fuera por vacaciones o por fecha FIFA, se dieron una vuelta por la concentración, por el vestuario o por los palcos de la San Martín. ¿Cuál fue la receta para lograrlo? La frontalidad, la sinceridad. Mi etapa en River, Ramón fue buena, fue muy buena. O sea, como la había, en un momento se llegó a decir que, bueno, que era por los jugadores, pero si no hubiésemos tenido un técnico como Ramón, con esa conexión, porque todo técnico necesita de buenos jugadores, pero todo jugador también necesita de un buen técnico. ¿Recordarás en los 90 aquella polémica que decía que los equipos de Ramón Díaz los dirigían en realidad desde adentro del grupo, Francesco y Gallardo? Recién hablamos antes de empezar a grabar de cómo vos lo conociste antes de ser técnico y ya te fue llamando la atención. Y empecé a pensar en aquella discusión. Si mirás aquella discusión sobre los equipos de Ramón Díaz desde el Gallardo que conoces hoy, ¿te parece que algo de eso había? Eso lo he preguntado muchas veces con los jugadores de ese plantel. Ese era Ramón Díaz que recién empezaba en el año 95 y Ramón Díaz siempre como jugador fue un tipo muy introvertido, desconfiado, no era un tipo exuberante en cuanto a la personalidad, ni mucho menos, era de los calladitos, y lo metieron así en River porque habían echado a Babington, esperaba que llegara a Gallego que no llegó y lo sentaron y se confundían los nombres de los jugadores, no tenía manejo. Entonces bueno, y Francescoli como líder de grupo, Gallardo eran los jovencitos, pero todos me dicen que tenía una personalidad fuerte cuando le preguntaban, pero a Estrada, a Francescoli, lo llevaron al grupo para adelante y al principio lo ayudaban bastante. Después, incluso está siempre el mito de que antes de la final de la Libertadores del 96 y que gana River con el América de Cali, Ramón Díaz dio la charla y después Francescoli le dijo, bueno Ramón, ahora dejame a mí que quiero hablar con los muchachos. Y yo siempre le pregunté a Francescoli, quizá para no venderlo demasiado a Ramón Díaz, dijeron, no, ahí era, yo les dije que era mi última chance de ganar la Copa, era una cuestión más personal. Pero bueno, cambió muchísimo la forma de liderazgo y Gallardo es un líder con todas las letras. Yo lo conocía de hacerle notas como jugador, pero bueno, le hice las 100 preguntas para el gráfico en febrero del 2014 cuando llevaba casi dos años sin trabajar y me sorprendió mucho la seguridad y la convicción en las ideas. Y me acuerdo que en ese momento era el equipo de Ramón Díaz que fue la última etapa de Ramón Díaz en River que termina saliendo campeón. Fue un campeonato medio desteñido y demás. Y él me dijo, no, este equipo puede jugar 20 metros más adelante, 30 metros más adelante. Y yo, como que me dio toda una explicación que a mí me llamó la atención. Era una mirada técnica. Sí, de la seguridad y la convicción que es lo que después se vio en las conferencias de prensa. Yo vi eso y a los tres meses renuncia Ramón Díaz después de salir campeón. Y asume Gallardo. Y ahí ya le mandé un mensaje porque la primera pregunta de esas 100 fue tengo unos pesos para apostar con mis amigos. ¿Vas a ser el próximo técnico de River? Le pregunté porque siempre fue un tipo reconocido y demás. Y me dijo, no sé, sé que lo voy a hacer en algún momento pero no sé si el próximo. Bueno, a los tres meses el próximo técnico. Entonces le dije, mira si hubiera apostado con mis amigos. Y yo me fui para el Mundial de Brasil. Bueno, y a los tres meses un día le pedí una nota y me dice, no, nota no, veníte a tomar unos mates a Ezeiza. Nunca me había pasado con un técnico porque muchas veces te quedás charlando después una nota en off, pero bueno. Y ahí fui, le di un libro que había leído y me había gustado. Le digo, mira Marcelo, tenemos que hacer un libro, nunca vi jugar hacia River, me gusta como sobo. Bueno, y ahí empezó. pero porque me había sorprendido esa seguridad, esa convicción, esas ideas que me mostró en las 100 preguntas más allá de que lo conocía. Después cuando estábamos charlando para el primer libro ya al año siguiente, ya cuando me dijo que sí, después que no, después de bueno, yo le insistí, me dijo, estuviste rápido vos, porque después de vos ya vinieron un par a pedirme. Y bueno, viste, a veces la intuición, esas cosas que, vas a ver que bueno, yo soy hincha de River y me genera una adrenalina especial todo lo que sea River, porque ya había hecho el libro de Almeida cuando River estaba en el Nacional B, que fue una tortura, porque además yo durante el segundo semestre de River en el Nacional B yo iba a la casa de Almeida todos los miércoles y hasta el último minuto, el último partido, no estuvo seguro el ascenso de River, porque ascendían los dos primeros, pero River estaba ahí, le empataron varios partidos al final y si River no ascendía, todo eso iba a la basura, porque Almeida no tenía ningún sentido sacarlo, así que después de ese sufrimiento vino lo contrario, que yo le dije a Gallardo. Sufrimiento doble, como autor y como hincha. Triple, como hincha, como hincha a mis hijas que lloraban y yo decía, ¿por qué las habré hecho de River? Y yo decía, qué maldad. Y después encima, el libro, que era mi primer libro y él me contaba unas historias increíbles de su vida, del alcohol, de problemas con representantes, todo, pero claro, dependía que ascendiera River. Así que, hasta el último minuto del último partido, que Treceguil le mete el segundo gol al Mirante Brown y se me caían las lágrimas, dije, ascen de River y sale el libro. y este fue todo lo contrario porque yo a los tres meses de asumir que no había ganado nada, todavía le dije, Marcelo, tenemos que hacer un libro, esto va a quedar en la historia y se lo dije y después cedió y pudo hacer tres libros porque yo le dije, esto va a quedar en la historia. Ni él, ni yo, ni ningún hincha de River imaginamos que tanto. Porque él ganó 14 títulos, es el máximo ganador en la historia, el único que ganó en la Libertadores como jugador y como técnico. River tenía cinco títulos internacionales y él ganó siete. Cinco eliminaciones consecutivas a Boca, la final más increíble de la historia, la final de Libertadores, que River no fue local, que fue tres veces perdiendo, que se jugó en Madrid ante los ojos del mundo, que en la última jugada hay un tipo corriendo con toda la cancha por delante sin arquero. O sea, la verdad, ni él pensó que iba a ser así en la historia, ni yo ni nadie y yo que le propuse hacer un libro jamás imaginé que iban a ser tres. Pensé que iba a ser uno y bueno, pero claro, él se quedó ocho años y medio en River. Es la cuarta marca en la historia de más larga, más longevo de un técnico en un equipo, más extensa. Las tres anteriores son de la década del 40 y del 50, imaginate. Es que estamos atravesando una época en la que los técnicos no duran nada, incluso ganando, incluso saliendo campeones. ¿Cuál fue la diferencia con Gallardo? ¿Qué pasó? Porque no es que fue solo buenos resultados, ha tenido también años malos, malos momentos. Primero encontró un dirigente como Donofrio que le encantó de entrada. De hecho, al cuarto partido yo lo entrevistaba a Donofrio para el primer libro. Entre el tercer y el cuarto partido jugando al goble dice, quiero que te quedes hasta el final de mi mandato. Llevaba medio año Donofrio y le faltaban tres años y medio. Porque le gustó el personaje, le gustó cómo trabajaba, le gustó cómo se manejaba. Es cierto, en el primer semestre ya ganó, ganó la Copa Sudamericana un título internacional que Río no ganaba desde hacía 17 años. Eliminó por primera vez a Boca en un mano a mano internacional que Río no lo había hecho nunca en la semifinal. Penal de Baroguero, gol de Pisculici. O sea, de entrada ganó, pero ya Donofrio le gustó. Y él, a diferencia de muchos que se llenan la boca y venden humo, sí, esta es mi casa, realmente se sentía a gusto en River y lo disfrutaba porque tuvo posibilidades, ofrecimientos que ni los escuchaba porque él decía, mientras tengo un contrato yo, y además me voy a dejar a River tirado. Y bueno, se fue dando así, después hubo algún año, en el 2015, el segundo año gana la Libertadores, o sea, ya era Gardel, 2016 tuvo un semestre malo pero termina ganando un par de copas, bueno. Y River siempre mostró una identidad y él se sentía a gusto y no se quiso ir y cuando a fin del 2017, después de una eliminación horrible con Lanús, que le metieron cuatro goles en media hora en semifinales, una semana después, a los cuatro días pierde con Boca por el campeonato y una semana después dijo, me voy a quedar en River, ya le avisé con los candidatos a presidente porque a fin del 2017 había elecciones, ganó Donofrio caminando y a los pocos días firmó por cuatro años que era el segundo mandato de Donofrio. Me acuerdo que Horacio Pagani en la tele dijo, juego esta caja de fósforos contra mi casa que no cumple los cuatro años, es imposible que cumplan los cuatro años y se quedó los cuatro años y un año más después con Brito. Entonces, la verdad que rompió todos los moldes porque te digo, ya las tres marcas anteriores hay que ir a la década del 40 y 50 de más años en un equipo. Impresionante. Es una locura, sí. Bueno, y a lo largo de ese periodo muchas veces se habló de la selección, cuál podía ser la salida de Gallardo. ¿Ahora qué le queda? ¿Qué te imaginas en su futuro? Bueno, la selección la va a dirigir en algún momento porque él es muy hincha de la selección y porque tiene la capacidad y porque si vos haces, bueno, Scaloni, la verdad que la rompió y todos están chochos con Scaloni, pero cuando se vaya a Scaloni y se hace una encuesta ¿quién tendría que hacer? Seguramente, es más, antes de Scaloni, Gallardo gana... Sí, medio que era número opuesto y bueno... Lo que pasa es que él estaba en River con contrato, no se podía ir en el medio. Tampoco, no sé, con Chiquitapia cómo hubiera sido la relación, quizá hubieran limado, nunca estuvo muy... Nunca le gustó demasiado. No tienen buena relación entre ellos. No se conocen, pero por lo que, viste, por lo que eran los campeonatos, 28 equipos, el manejo, pero bueno, la verdad que con la selección le pegó Chiquitapia, le hizo muy bien y está bárbaro que esté Scaloni. Y va a dirigir en Europa. Él ahora, él se fue en octubre, anuncia el 3 de octubre, el 13 de noviembre dirige su último partido y él quería descansar hasta mitad de año, que es cuando empiezan las temporadas en Europa y cuando los clubes importantes contratan técnicos. No se dio lo que él imaginaba, seguramente, a él le gustaría hacer un club que pelee algo. Tuvo charlas con el Olympique de Marsella, tuvo algunos ofrecimientos que ni lo miró. Olympique de Marsella, un club fuerte de Francia y finalmente no arregló. Se ve que no le terminaba de convencer el plantel. Porque él me dijo, yo lo vi a fin del año pasado, el 30 de diciembre, yo no voy a ir a Europa por decir, dirijo en Europa. Si no hay algo realmente con el cual yo vea sintonía con la dirigencia y que pueda pelear por algo, ¿para qué voy a ir? Para decir, voy a pasear a Europa, me dijo. Que de hecho, se está viajando todo el tiempo, yo quiero terminar de darle el libro y no puedo porque siempre está viajando. Me manda fotos, mirá, el otro día estaba en Rio de Janeiro, ahora estaba en Mendoza el campeonato de pádel. Está disfrutando toda la intensidad que no pudo en ocho años y medio, que fue una locura, lo está haciendo ahora. Así que bueno, no salió ahora, es difícil porque ya arranca la temporada, no sé. Él siempre me dijo que le gustaría arrancar de cero en un equipo, a las diez fechas cuando echen a un técnico y te va a ir a pagar un incendio. ¿Y puede esperar a que eso suceda tranquilamente? No, no, obviamente el problema de dinero lo tiene y no va a elegir cualquier cosa. De hecho, entre Nacional, que sale campeón a mitad del 2012 y River, que agarra a mitad del 2014, estuvo dos años sin trabajar. Pero bueno, yo creo que va a dirigir algo en Europa y en algún momento dirigirá a la selección si se dan los tiempos, las circunstancias, pero yo creo que sí. ¿Qué tan difícil es entrevistar a un jugador, a Gallardo, a Almeida, quien sea, a un jugador de fútbol? Porque cuando los vemos hablar pospartido, está el chiste de no, gracias a vos, generalmente tienen pocas palabras, son escuetos, frases cortas. ¿es difícil entrevistarlos? Bueno, la de los partidos están los canales con derechos que les hacen tres preguntas y pospartido, tampoco podés hacer una pregunta que implique una gran elucubración intelectual. Cada vez es más difícil, sobre todo los clubes grandes no te abren, porque antes vos, yo empecé a trabajar a fin del 92 en el gráfico. Yo iba la semana al entrenamiento, me cruzaba con algún jugador, decía que le quería hacer la nota para el gráfico, que era semanal, y combinaba para el día siguiente, para los dos días, nos juntábamos y una producción de fotos. Cada vez empezaron a proliferar más los medios, entonces ahora, vos que te haces nota con un jugador de River y Boca, no te dan. Claro. Muchas veces le dan al canal oficial, cuando ayer Cavani el otro día le dio a Cavani al canal oficial de Boca, Lanzini llega a River, habla con el canal oficial. Claro. Creo que desde que está Demichelis en River, abrieron dos veces la práctica para hacer notitas cortas encima. Yo sigo haciendo las 100 preguntas, entonces hablé con Zucculini que estaba lesionado, le gusta la sección y me junté tres horas con él, pero es cada vez más difícil tener acceso, sobre todo en los clubes grandes, para entrevistar. Y los técnicos se manifiestan por conferencia de prensa, Demichelis en un semestre le dio una nota a cada uno de los medios, así, los más importantes, no a todos. elegidos quirúrgicamente por la dirigencia del club. Claro, escalón y salió campeón, viajaron tres periodistas, cada uno, televisión pública, a los que estuvieron todo el tiempo, DirecTV, y te dices por, y a ellos les dio, los jugadores les dieron una notita y después salí campeón del mundo con toda la euforia, ¿no? Que también es eso, en el medio de campeonato, ¿viste? Es cierto que cualquier cosa que decís te levantan, te importan estas redes sociales y se arma toda una bola que vos decís, mejor que no hables. La verdad. Del otro lado lo mirás y decís, claro. Yo obviamente no estoy de acuerdo porque yo trabajo de este lado, pero entiendo también, lamentablemente, como sea. Si tuvieras que hacer un ranking, un top 5 de los mejores técnicos de River. ¿De la historia? Sí. Podemos empezar del 5 hacia arriba. Sí, yo te digo, para mí Gallardo es el más importante, te arranco del primero, porque era La Bruna, Ángel La Bruna, por ahí los chicos no conocen, yo escribí una trilogía sobre La Bruna también, la historia de él, fue el máximo goleador de la historia, 21 años seguidos como jugador en River, pero después llegó, después de 18 años River estuvo sin salir campeón entre el 57 y el 75 y lo saca campeón. Entonces la gente, yo empecé a ir a la cancha en el 75, pero además ya me contaba mi papá y demás, entonces ese fue un campeonato tan importante como el de Madrid. Entonces, La Bruna además después ahí ganó seis títulos, ¿no? en River. Minela, en la década del 50, fue clave, Ramón Díaz, porque también tuvo varios años, ganó al Libertadores, jugó muy bien River entre el 96 y el 97, el Bambino Veira es otro, porque le dio la primera a Libertadores en el año 86, fue corto el periodo, pero le dio la primera a Libertadores, que River era como una obsesión que no la podía ganar, ya la habían ganado casi todos los equipos importantes, menos San Lorenzo, y después ganó la única intercontinental, que sería el Mundial de Clubes ahora, está bien, contra el Esteagua de Bucarest, un equipo menor, pero la ganó River. Entonces, yo creo que esos son los cinco, y Gallardo es el más importante y la Bruna ahí cerquita. Por algo, los dos tienen sus estatuas sobre Figueroa y Corta, separaditas ahí cerca, la Bruna y Gallardo, que para mí son los dos tipos más importantes en la historia de River, porque la Bruna además tiene una historia tremenda como jugador, 21 años seguidos como titular en la primera de River, máximo goleador de la historia, 293 goles, máximo goleador del Superclásico, entrar a la cancha de Boca tapándose la nariz, encima gallina, total, tres ciclos como técnico, sacarlo campeón después de 18 años, pero bueno, y el día del hincha de River, porque todos los clubes además de su fecha de fundación que se festeja, desde el año 2000, más o menos, cada uno tiene su día del hincha, de Boca es el 12, el 12, bueno, el de River se eligió el natalicio de la Bruna, por ahí si hubiera sido, se hubiera elegido después quizás se hubiera elegido el 9 de diciembre por la final de Madrid, pero sin duda son los tipos más importantes en la historia de River, la Bruna y Gallardo. Hay algo que me llamó la atención que es que vos te recibís a la vez de periodista deportivo y de licenciado en ciencias biológicas, ¿cómo combinaste esas dos cosas? Y la que me hizo la orientación vocacional tiene pedido de captura de Interpol, porque yo iba al Pelegrini y justo fue el cambio que empezó el ciclo básico, esto, lo otro, estaba medio perdido y hice una orientación vocacional y me salió medicina, bioquímica, biología. Bueno, recibir te recibiste igual. Claro, empecé y no estaba en las escuelas de periodismo, estaba comunicación social, pero yo siempre me encantaba, siempre el diario lo empecé a leer por los deportes. Bueno, en un momento apareció Deportea, yo qué sé, que recién empezaba y me anoté y mis padres me insistieron para que no abandone la vida por la mitad de biología y bueno, terminé las dos juntas, tiré arriba ahí en el en el placar del título y bueno, me metí con esto que es apasionante. Nunca hiciste nada con ciencias biológicas. Dí clases, di clases en la facultad y clases particulares mientras estudiaba y un tiempo más y después, bueno, la verdad que siempre digo que es una bendición por trabajar de lo que a uno le gusta, a pesar de todas las dificultades del país y a mí los libros, yo empecé a trabajar en el gráfico, o sea, siempre fui de la gráfica, y si bien hoy trabajo en la radio y hago algunas cosas para la televisión, los libros es como que me da, me llenan, ¿no? Es como, además cuando escribía las notas nunca me alcanzaba el espacio, ¿viste? Soy larguero, entonces, pasé a las cien preguntas, las cien preguntas en la época semanal del gráfico eran de cuatro o cinco páginas, cuando pasó el gráfico mensual que decidimos que fuera una sección fija porque antes no salía siempre y hubo de seis, de ocho, de diez, de doce páginas y ya cuando me alcanzaron las, eso, pasé al libro y además todo con el ida y vuelta de la gente, con las redes sociales, todo, la verdad que te pone recontento y te estimula, ¿no? Muchas gracias, Diego, un placer. un placer. Diego Borinsky nació en Buenos Aires en 1967, es periodista deportivo y licenciado en ciencias biológicas, trabajó en la revista El Gráfico, dio clases de taller gráfico en Deportea durante 20 años, actualmente hace las entrevistas en la sección 100 preguntas en el diario La Nación y es comentarista en la radio Cadena 3. Además de sus libros sobre Gallardo, tiene otra trilogía sobre Ángel Labruna y las biografías Cabezón sobre Andrés D'Alessandro y Alma y Vida sobre Matías Almeida. No hace falta aclarar, es hincha de rigor. Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado, no reconozco el punto justo donde hay que frenar, me preguntaba lo que había... No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Noelia Barral Grigera.